Bueno, en el ejercicio yo ha, entonces, eh, el carácter le ponen al chile y a la escuela, yo no lo hago para gustar. Entonces, mi hermanita, yo voy a intentar cuanzar la escoba de nuevo. Pero, cuando cuanzar la escoba de nuevo, salte de la escoba, yo no sé qué recuerdo, ¿verdad? Y lo recortí de nuevo, yo voy a desmayar, mi hermanita. Entonces, yo voy a un bello ahora, ¿verdad? Después de una media hora, yo ponen su hijo mayor, ¿verdad? En ese caso, eh, Manuela, es su hija mayor, yo ponen a chujar, ¿verdad? Entonces, yo ponen a chujar, yo ponen a chujar, yo ponen a chujar, yo ponen a chujar, ¿verdad? Y me llamo, yo ponen a chujar, ¿verdad? Yo voy a pedir ayuda. ¡Ayúdame! 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 Luego de eso, mi lo donchete. ¡Gracias!